¡Qué hola mis queridos gonfis! ¿Cómo están? Yo soy el Chami y sean bienvenidos a un nuevo gameplay. ¡Bienvenidos a Taules! Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy pues precisamente estamos en este juego que está causando pues bastante auge, vaya, bastante auge. Está causando como que mucha perspectiva buena del juego, debido a que pues obviamente, bueno, pues obviamente el juego es totalmente gratis y mucha gente lo estuvo jugando en su momento. Y pues bueno, la verdad es que está pegando bastante y no sé si ya hayan arreglado lo de los servidores o será que ya es más bien a esta hora, porque obviamente yo grabo todos mis gameplays en la mañana. Entonces pues bueno, no sé, igual y posiblemente tenga que ver mucho la hora en la que estemos jugando, en la cual ya no me esté poniendo en lista de espera de 20 mil o de 25 mil personas. Entonces, entonces la verdad es que me sorprende bastante la cantidad de gente que ha estado jugando. Así de que pues bueno, el día de hoy chicos no vamos a jugar digamos de alguna manera de lo del, de cazar a un Beckmon ni nada. Más que nada, como ya lo leyeron ahí en el título, pues bueno, les voy a mostrar cómo poder noquear a lo que es un Beckmon, ¿vale? Más que nada, esto nos funciona, el noqueo de los Beckmon nos funciona para poder, de alguna manera, poder contraatacar entre todos durante un determinado tiempo. Y que el Beckmon, pues obviamente no se pueda defender. Y yo sé que para muchos, yo sé que para muchos a lo mejor han de decir, ay no memes, eso ya lo sabemos. Pero la verdad es que desde que yo empecé a jugar, desde que yo empecé a jugar en la computadora donde estaba en la beta, era muy común ver el noqueo de los Beckmon. Cuando me pasé aquí a Playstation, o cuando me pasé a consola, pues la verdad es que yo no veía que alguien noqueara al Beckmon. O sea, todo el mundo lo golpeaba y trataba y esquivaba y todo el pedo. Pero cuando se presentaba la oportunidad de poder noquear al Beckmon, no lo hacían. Entonces era así como que, o sea, ¿realmente sí saben cómo noquearlo o no saben cómo noquearlo? Obviamente no todos los Beckmon se noquean de la misma manera, ¿no? O sea, porque no todos atacan de esa manera. Entonces, pues bueno, otra de las circunstancias es de que me di cuenta que nadie sabía cómo noquearlo, porque yo estaba, ya sabía, estábamos peleando contra un Shnok, creo que se llama Shnok, no me acuerdo cómo se llama el Beckmon este. Y estaba jugando con unos gringos, precisamente estaba jugando con unos gringos. Dejen, mira, recoger este pedo. Estaba jugando con unos gringos y este... La habilidad mantenida del faro otorgará velocidad de ataque a todos los... Vale, perfecto, excelente. Entonces, pues estaba jugando con unos gringos y de repente estábamos cazando al este Beckmon que se llama Shnok o Shnok, no me acuerdo cómo se llama el Beckmon. El pedo es que es el Beckmon del que parece búho. Y, ¿cómo se llama? Era un Beckmon que parece búho. Y al momento de que yo lo noqueaba, los gringos se emocionaban, o sea... Los gringos se emocionaban y decían, oh my god, que mames, está noqueado, güey, corren, no mames. Y íbamos todos ahí corriendo, güey, a darle en su madre al Beckmon. Entonces yo le decía, güey, no mames, que nunca, que no sabían cómo noquear al Beckmon o qué pedo, ¿no? Total de que, pues bueno, dije, ok, ¿por qué no voy a hacer un video, güey, para la gente que apenas está entrando? Y que, no sé, de alguna manera le pueda costar un poquito de trabajo poder... De eliminar a los Beckmon, porque la verdad sí se ponen bien pendejos, déjenme les digo. Se ponen bien pendejos. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer un video, güey, de cómo mostrarles para poder noquear a un Beckmon. Y poder aprovechar esa oportunidad, vaya, ¿no? Entonces, para no hacerla tan cansada, vamos a ir a cazar precisamente... Vamos a ir a cazar precisamente un Beckmon, que es fácil de noquear, que es precisamente este del búho. Vale, no, este no, es rastreo. Y nos vamos donde, déjenme ver. Este, mira, ¡ah, Shrike se llama! Vale, es este Beckmon de Shrike, ¿vale? Ese es de los Beckmon que son más fáciles de poder noquear. Digamos, para poder mostrarlo, vaya, ¿no? Para poder mostrarlo. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Me gustaría poderlo hacer en cacería privada precisamente para que nada más me ataque a mí, ¿vale? Para que nada más me ataque a mí y poder mostrarles. Así de que le voy a poner cacería privada para mostrarles. Otra cosa que también les quería mostrar, chicos, es de que ya tengo lo que es... O bueno, he creado lo que es el gremio, ¿vale? Aquí está lo que es nuestro gremio, se llama Confis Guerreros. Y, pues bueno, obviamente la placa se llama Confis Guerreros YouTube, ¿vale? Así de que, pues bueno, los que se quieran unir pueden mandar ya sea bien lo que es la solicitud. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y, ¿por qué se han de preguntar por qué le pongo... ¿Por qué siempre le pongo Confis Guerreros? Siempre le pongo Confis Guerreros, señores, porque, pues bueno, todos los gremios o todos los clanes que yo suelo hacer, pues obviamente me gusta que la gente sea buena onda, que sea buena vibra, que se ayuden entre ustedes, que si necesitan ayuda de algo, necesitan ayuda del otro, pues se puedan ayudar entre ustedes, para jugar entre ustedes, obviamente, para jugar con más gente, para jugar con conocidos, para que conozcan más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, ¿vale? Precisamente por eso le pongo a la mayoría le pongo Confis, porque se pone que Confis es de la palabra que yo les siempre menciono, que, bueno, a todos los de aquí, a mis suscriptores les digo Confis, y, pues bueno, obviamente por otras situaciones de que, pues obviamente Confis es de buena onda, de buen pedo, ¿vale? Entonces, bueno, la gente que quiera ahí agregar, o bueno, que quiera unirse al gremio de los Confis Guerreros, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está lo que es el gremio, ¿vale? Para los que quieran pueden mandar lo que es la solicitud, y bueno, supongo que obviamente ya nada más es aceptarlos y ese pedo, para que puedan jugar con más gente, ¿vale? Así es de que, pues bueno, ahí está chicos, o vale, algo que siempre les he comentado es de que, pues bueno, al momento de que entran en alguna zona para poder cazar a un Begmon, al momento de que entran en alguna zona para cazar a un Begmon, es muy importante el cual puedan farmear todo lo que puedan antes de comenzar lo que es la caza, ya que de esa manera, pues obviamente muchas cosas, por ejemplo, esos honguitos, Ay, güey, que casi últimamente no sé por qué, así como que siento que me ahogo, estos honguitos que estoy aquí recolectando, sirve para poder crear las granadas que están viendo ahí en lo que es en el selector de objetos del lado izquierdo, de la palanquita izquierda, ¿vale? Que es precisamente esta, ¿vale? Es precisamente esta, las rojas, y obviamente explota, y después de eso, pues obviamente eso es lo que sucede, ¿no? Para poder crear ese tipo de granadas, pues tienes que ir a, ¿cómo se llama? Tienes que recolectar precisamente lo que son estos hongos, y después tienes que ir a, es que no me acuerdo cómo se llama el tipo este, no me acuerdo cómo se llama el tipo este con el que puedes ir a crear, pero es con el de los repetidores, es con el tipo de los repetidores, que en este caso, pues bueno, es el de las pistolas, ¿no? Obviamente a veces trato de no decir las palabras como tal, ¿vale? A veces trato de no decir las palabras o los nombres como tal de las cosas, porque bueno, hay gente que apenas está empezando y no sabe de lo que estoy hablando, entonces por eso trato de decir los nombres tal cual, tal cual debería de ser, vaya, ¿no? Como en este caso, los repetidores ígneos, que bueno, en este caso son únicamente, son como unos tipo, unas tipo pistolas, ¿no? Entonces, pues bueno, vale, entonces ya nada más déjenme farmear esto poquito, esto poquito, y nos vamos directamente a lo que es el Becmon, chicos. Vale, chicos, pues bueno, ya estamos aquí con lo que es el Becmon, vale, ya estamos aquí con lo que es el... me cago en todo, apenas... Ay, bueno, no, me sí me dio. Vale, ya estamos con el Becmon, chicos, y pues vamos a ver cómo es que lo podemos noquear, ¿vale? Y el primer movimiento con el que podemos noquearlo es con el triángulo, que es precisamente con este tipo de golpe, ¿vale? Con este tipo de golpes con el que podemos noquearlo, así de que, bueno, vamos a tratar de esperar la oportunidad, miren, miren, ahí vienen. Tienen que esperar precisamente... ¡A la madre! Tienen que esperar precisamente la oportunidad, ¿de acuerdo? Tienen que esperar lo que es la oportunidad para poder noquearlo, y es precisamente cuando agarra carrera... ¡Ah, hijo de la chingada, güey! Y es precisamente cuando agarra carrera... Es precisamente cuando agarra carrera o cuando vuela. Cuando se prepara para volar, precisamente ese es otro de los momentos precisos para poder atorarlo. Vale, me dio hoy un golpe. ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está, chicos! ¡Precisamente! ¡Corre! Precisamente ahí está la forma de poderlo noquear, chicos. ¡Ahí está, chicos! Esa es la manera de poderlo noquear. ¡Oh, oh, oh! Vale, esa es la manera de poderlo noquear precisamente cuando vuela. Pero obviamente tienes que hacer... Obviamente tienes que hacer que no te golpee. O sea, eso es de manera primordial. Tienes que hacer que no te golpee. ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está, chicos! Vale, 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 vale. Vale, estamos en peligro, ¿eh? Estamos realmente en peligro. ¡Ahí viene! ¡Órale! ¡Corre, corre! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, chicos! Pues es la última oportunidad que tengo. Me vuelve a dar un toque y estoy noqueado, ¿eh? Pero bueno, ya les he mostrado dos veces, chicos, para cómo poder noquearlo. Sinceramente, ya les he mostrado dos veces cómo poder noquearlo. Que es precisamente cuando agarra el vuelo. Cuando agarra el vuelo tienes que medir bien, pero súper bien. Tienes que medir el golpe para que precisamente él no te golpee a ti. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante eso. Es muy importante medir súper bien el golpe para que él no te pegue. ¿Vale? Es para que él no te pegue. Obviamente, no todos los Beckmont. No todos los Beckmont son así. Igual de que, ¡ay, sí! Se van a poner a volar. Para poder atacar. No, hay otros que agarran carrera. Agarran carrera y van corriendo hacia ti. Así como tipo en vestida. Y es cuando tienes que golpearlos para poder noquearlo. Entonces, todos los Beckmont tienen su manera de poder noquearlo. Hay otro. Hay otro Beckmont que se para. Hay otro Beckmont que se para. ¿Vale? Hay otro Beckmont que se para en dos patas. Y tienen que atacarlo. Precisamente es cuando tienen que atacarlo para poder noquearlo. Vale, vale, vale. La verdad veo muy complicado el poder matarlo. O poder cazarlo. Por la simple y sin razón. Porque estuve esperando muchísimo tiempo para poder aplicar el noqueo. Precisamente. Vale, creo que lo tengo que... Ah, precisamente eso es lo que quería evitar. Ja, 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 ja. Pues bueno, chicos. Me ha noqueado y ya no hay reanimaciones. Pero esa es la manera de poder noquear a todos los Beckmont, ¿de acuerdo? Esa es la manera de poder noquear a todos los Beckmont. Perdí mucha vida, obviamente Perdí mucha vida porque quería De alguna manera mostrarles como era Pero ese es el preciso momento Y todos los Begmon, vale Todos los Begmon tienen alguna manera De poder noquearlos, vale Uno los puedes noquear Cuando agarran en vestida, vale Porque obviamente no vuelan Ni nada de ese pedo, pero Hay unos que agarran en vestida y en el momento De que te quieren en vestir, pues ese es El preciso momento para que les puedas dar Un espadazo, vale, que siempre Tiene que ser con el triángulo, ok Siempre tiene que ser con lo que es el triángulo Que es el golpe fuerte, por así decir Es el golpe fuerte, entonces Con triángulo, si alcanzas a Pegarle, lo vas a Noquear, aunque él te suelte un golpe Vale, aunque él te suelte lo que es Un golpe, al momento de apretar El triángulo lo vas a poder noquear Y ese es el momento preciso para poder atacarlo Con todo el poder que tengan, de acuerdo Así es de que, pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el Gameplay, lo mostré dos veces, vale Como lo pueden noquear, lo mostré Dos veces, espero que realmente le sirva Me gustaría de alguna manera Poderlos mostrar, pues durante más tiempo Y poder cazar a lo que es el Begmon, ese Begmon es la verdad demasiado Facilísimo Nada más que en este caso, pues obviamente Perdí mucha vida y gasté Todas mis, gasté todas mis pociones A lo tonto, sinceramente Gasté todas mis pociones a lo tonto Precisamente porque no quería que me noqueara y poder Intentarlo las veces que fueran necesarias Pero bueno, creo que con esas dos veces son Suficientes para que más o menos se den cuenta De cómo pueden noquear a lo que es El Begmon, de acuerdo Así es de que, pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay Del día de hoy Ya saben, la gente que se quiera unir a lo que es El gremio, pues bueno, ahí está lo que es el nombre Vale, Confis Guerreros Todo junto Las dos primeras de cada palabra Va con mayúscula, vale Entonces Así es de que, pues bueno Mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Chavi Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y canal de Discord Que lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Y pues bueno Ya saben, ahí está lo que es El gremio de Downless Chicos, vale Ahí está lo que es el gremio de Downless Muchísimas gracias chicos Por todo el apoyo que siempre me vienen dando Espero que se hagan presente Eso super like todo Ruy Colino Que ya saben que ayuda bastante Y alegro a mi corazóncito Así es de que Pues bueno chicos Arigatakoseimas Y hasta la próxima Bye bye Ahí está el gremio No mames wey Piche Baymon cabrón Wey, no mames Wey, pero esa vez que no lo noqueé ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?